Hoy vamos a jugar a hacer pompas de jabón reutilizando las botellas de leche pascual. Veréis qué divertido. Dividimos la botella en tres y nos quedamos con la boca y la parte inferior. Podríamos dejarlas tal cual o darles un toque pintándolas un poquito, haciendo dibujos o creando personajes con goma eva, dejando un círculo en el interior para poder ponerlo en la botella. También podéis probar a poner en la boca una pequeña red para tener otros efectos con las pompas. Y no queda más que usar la parte inferior como recipiente para el agua y jabón. ¡Y a jugar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!